Muy buenos días, mi nombre es Diana Guamaní y les presentaré una nueva edición de Contraloría TV. Esta semana supervisamos obras emblemáticas en la región San Martín que de concluir beneficiarán a la población de esa zona de la selva. Una de ellas en materia educativa es el Colegio Teobaldo López Chumbe en la provincia de Rioja. Lamentablemente esta obra de 17 millones de soles no funciona debido a que el mobiliario entregado incumple especificaciones técnicas. Adelante con el programa. Dos emblemáticas obras se encuentran en ejecución en la región San Martín que beneficiarán a la población de esta zona de la selva. La primera dotará de agua al distrito de Nueva Cajamarca y disminuirá las enfermedades gastrointestinales y dérmicas mediante la construcción de un sistema de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, un puente vehicular y pases aéreos de tubería. A esta zona llegó el Contralor Nelson Schack y un equipo de auditores a fin de supervisar la construcción, para la cual se ha invertido más de 174 millones de soles y tiene un avance del 93%. Lamentablemente su ejecución, a cargo de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, se suspendió en diciembre del 2022, reiniciándose en junio de este año. Durante la labor de control a la obra hemos advertido más de 60 situaciones que ponen en riesgo su ejecución. Sin embargo, solo 12 han sido corregidas por la entidad. Igual de importante es la construcción de 13 kilómetros de carretera en el distrito de Santa Rosa, a cargo del Gobierno Regional de San Martín, con una inversión superior a los 31 millones de soles. Esta vía conducirá hacia las localidades de Nuevo Santa Rosa, Santa Marta y Nuevo San Martín, con la finalidad de facilitar el acceso de los centros de producción de la zona a los mercados de la región. Su construcción también fue supervisada por el Contralor esta semana, identificándose hasta 14 situaciones adversas en dos informes de control concurrente. La obra tiene un avance del 74% y debe culminar en agosto de este año. Durante la jornada también supervisamos la construcción del Colegio Teobaldo II López Chumbe en la provincia de Rioja, a cargo de la Municipalidad Distrital de Yaracuyacu, con una inversión superior a los 17 millones de soles. Al respecto, hemos emitido ya seis informes de control, advirtiendo hasta 34 situaciones adversas, de las cuales solo dos han sido corregidas. La obra ya se encuentra concluida al 100%. El Contralor Nelson Schaaf también se reunió con el Gobernador Regional y autoridades locales de Rioja y El Dorado, con quienes trató temas relacionados al control gubernamental en San Martín, que contribuyan a efectivizar las obras que benefician a la población. La experiencia que has adquirido en la vida necesita ser compartida. Únete al programa Mentores de Control Social. Los peruanos y peruanas que buscan lo mejor para nuestro país necesitan de tu acompañamiento, conocimiento, orientación y motivación para desarrollar el control social a través de los mecanismos de participación ciudadana que la Contraloría General viene desarrollando. Solo tienes que tener entre 60 años o más y poseer conocimiento o experiencia en el sector público y o privado. Participa. Empoderar a otras personas te hace más grande. Para mayor información ingresa a controlsocial.contraloría.gob.p Con más de 137.000 contagios y más de 200 personas fallecidas, el dengue se ha vuelto la peor epidemia del año en el país como consecuencia del ciclón Yaku, donde las regiones más perjudicadas son Piura, Lambayeque, Tumbes, La Libertad e Ica. Si bien la Contraloría emitió desde el año pasado una serie de alertas para que el Estado atienda con oportunidad la emergencia, es evidente que poco o nada se hizo en prevención. Por ello, ante el avance del dengue, el Contralor Nelson Shack anunció la realización de un megaoperativo de control para supervisar los establecimientos de salud de primer nivel en la región Piura, donde lamentablemente se registra la muerte de más de 70 personas. Durante esta actividad verificaremos la infraestructura, equipamiento, medicamentos y personal que atiende a los pacientes. El Contralor manifestó que Piura necesita 6 millones de soles para prevención del dengue, acciones que deben realizarse aprovechando este periodo en que no hay lluvias en la región. Durante la reunión con funcionarios de la Dirección Regional de Salud de Piura, representantes del Congreso y de la Defensoría del Pueblo, el Contralor resaltó la importancia de reactivar las obras vinculadas a la reconstrucción con cambios, las cuales son esperadas por la ciudadanía desde el último fenómeno del Niño Costero del 2017. El Contralor también supervisó la obra de agua y alcantarillado en el centro poblado de Parachique, La Bocana, en la región piurana de Sechura. Lamentablemente, la construcción de esta importante infraestructura se encuentra paralizada. Asimismo, inspeccionó la construcción del Colegio Almirante Grau, ubicado en el mismo centro poblado. Este proyecto, de más de 8 millones de soles, está paralizado desde diciembre del 2022 y afronta un proceso de arbitraje afectando a más de 400 escolares que siguen estudiando en módulos prefabricados. La Contraloría continuará enfocando sus esfuerzos en combatir la epidemia del dengue en el país con la finalidad de garantizar una adecuada atención. Conoce el renovado buscador de informes de control. Realiza tu búsqueda con el número de informe, nombre de la entidad o el tema desde la barra buscadora. También puedes seleccionar los diversos filtros o hacer clic en el botón Acceder a informes de control. Una vez que identificaste el informe que buscabas, podrás acceder a la ficha Resumen y o el informe completo. Para conocer las recomendaciones a los informes de control posterior, haz clic en el botón Seguimiento de recomendaciones. De esta manera podrás estar al tanto de los resultados de nuestras acciones de control a nivel nacional. No olvides suscribirte al boletín Informes de Control. También podrás consultar sobre los avances de control gubernamental desde el Velocímetro de Control. Ahora vea con nosotros nuestro resumen de noticias. Alertamos al gobierno regional de Ucayali que el colegio La Victoria, ubicado en el distrito de Campo Verde, presenta fallas en su construcción. Evidenciamos que el cerco perimétrico, muro de ladrillos, veredas, patio de formación, cunetas e instalaciones eléctricas incumplen las especificaciones técnicas del expediente de obra. Este hecho perjudicaría a más de 360 estudiantes de nivel primario y secundario. El presupuesto del proyecto educativo asciende a más de 13 millones de soles. Alertamos a Provías Nacional deficiencias en el mantenimiento y conservación de 1,320 kilómetros de carretera de Pro Región Puno que ponen en riesgo el tránsito vehicular y la seguridad de los usuarios. Este servicio tiene una inversión inicial de 557 millones de soles. Nuestro informe de control constató la falta de conservación rutinaria, riesgo en las rutas, falta de limpieza de la calzada, ausencia de bacheo, tanto superficial como profundo, carencia de marcas en el pavimento, así como la falta de remoción y señalización de obstáculos en la vía. También se advirtió presencia de cunetas dañadas y colapsadas, reductores de velocidad que no cumplen con la altura necesaria, sectores de asentamientos y deformaciones del pavimento. Advertimos que las deficiencias que presentan los acabados de seis laboratorios en la Universidad Nacional Jorge Basá de Groman, en la región de Tacna, demandarán más gastos de mantenimiento. Evidenciamos desprendimientos de las capas de pintura en los muros exteriores y puertas de madera. Además, constatamos barandas metálicas con errores en su acabado y desniveles en su instalación. Nuestro informe de control detalla las deficiencias observadas en la colocación de los marcos de puertas y empotramientos de las ventanas que tienen notables desniveles, en filtraciones de agua, en las conexiones de lavaderos, en fallas de enchapados de porcelanato en pisos y paredes. La Ley 26.454 declara de orden público e interés nacional la obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana. ¿Pero qué pasa cuando este elemento vital no es almacenado en lugares idóneos? De acuerdo a nuestro informe de control, los bancos de sangre de los hospitales de Lima, Arzobispo Loaiza, Cayetano Heredia, Sergio Bernales y Carlos Lanfranco Laos cuentan con equipos de conservación parcial o totalmente inoperativos. Ello podría afectar la prestación de los servicios que brinda los bancos de sangre a los pacientes. La situación más crítica se observa en el Hospital Loaiza, donde se usan ventiladores caseros para mantener el ambiente fresco debido a que el aire acondicionado no funciona, mientras que en el Hospital Lanfranco se usa una refrigeradora doméstica para conservar los insumos del laboratorio. Alertamos al Ministerio de Salud sobre la situación de los bancos de sangre a fin de que adopten las medidas preventivas y correctivas del caso. ¿Has escuchado del programa Auditores Juveniles de la Contraloría? Es un mecanismo de participación ciudadana que promueve una cultura de integridad basada en principios y valores éticos desde el colegio, a través de las veedurías escolares. ¿Qué son las veedurías escolares? Son actividades de vigilancia donde los estudiantes, acompañados por sus padres o docentes, observan el funcionamiento de un servicio público en su institución educativa o comunidad para contribuir a mejorarlos. ¿Y cuál es su finalidad? Contribuir a mejorar los servicios y bienes públicos que brinda el Estado. ¿Qué aprenderán los estudiantes al participar en las veedurías escolares? A realizar propuestas de mejora para su colegio y comunidad, a trabajar en equipo, a reconocerse como parte importante de la gestión educativa y de su comunidad. Y más, desde el 2010 hasta el 2022, se ha logrado la participación a nivel nacional de más de un millón de auditores juveniles, más de 900 mil veedurías escolares, más de 19 mil instituciones educativas, más de 28 mil docentes, más de 600 padres de familia. Y este 2023, tenemos programado realizar veedurías escolares a nivel nacional, regional y local, donde en esta última, tu institución educativa podrá elegir más de una temática a ejecutar. A nivel nacional, las temáticas son Buen inicio del año escolar y vacunación estudiantil. A nivel regional, las temáticas son Seguridad ciudadana y convivencia escolar. A nivel local, los representantes de tu colegio podrán elegir más de una temática a ejecutar durante el mes de octubre, teniendo como opciones las siguientes temáticas. Transporte público, laboratorio en las instituciones educativas, kioscos escolares, biblioteca escolar, señalización vial y protección ambiental. Además, en el 2023, tendremos un conversatorio anual, donde participarán docentes, estudiantes y padres de familia de las instituciones educativas. Y se reconocerá el esfuerzo de todos a nivel nacional. También contribuiremos al fortalecimiento de capacidades a través de asistencias técnicas, webinarios regionales y capacitaciones virtuales. Es momento de participar. Conviértete en auditor juvenil y contribuye con el fortalecimiento del control social. Ingresa a controlsocial.contraloría.gov.pe slash auditores juveniles y registra tu veeduría escolar. ¿Sabe cuáles son las conductas infractoras por las que puede sancionar la Contraloría a los malos funcionarios públicos? De acuerdo a la Ley 31288 existen 32 conductas en las que recaen los funcionarios y que afectan a los ciudadanos y al país. Estas pueden ser realizar gastos no autorizados por la ley y la norma, usar los recursos públicos irregularmente, incumplir funciones en situaciones de emergencia y actuar sin diligencia en la ejecución del gasto público generando la suspensión total o parcial de las obras y servicios que se brinda a la población. También actuar de forma parcializada en los contratos o licitaciones en beneficio propio o de un tercero, contratar bienes, servicios u obras sin procedimiento de selección establecido, autorizar o contratar a personas impedidas o inhabilitadas para trabajar en el Estado, entre otras. También son conductas infractoras el incumplir funciones que den lugar a la contaminación del medio ambiente y la extracción o depredación de las especies de flora o fauna, asimismo las que tengan como consecuencia que se afecten nuestros monumentos arqueológicos prehispánicos o que conformen el patrimonio cultural de la Nación. Los funcionarios identificados en los informes de control posterior y a quienes se les haya presunta irregularidad ocasionando perjuicios al Estado afrontan un procedimiento administrativo sancionador en la Contraloría General. Las faltas graves se sancionan con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por un año. Y la es muy grave hasta con los cinco años fuera del sector público. Desde julio del 2021, en que recuperamos nuestra capacidad sancionadora, 38 funcionarios que trabajaron en diversas entidades públicas del país que afrontaron un debido proceso administrativo en el que se incluye el derecho a la defensa, los principios de legalidad y tipicidad, entre otros, han sido sancionados a la fecha. Si quiere conocer la relación de las 32 conductas infractoras, visite nuestra página web www.gob.p.contraloría. Ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Contraloría TV. Recuerde ver a través de nuestro canal de YouTube Contraloría TV nuestro programa Puntos de Vista con el análisis y reflexión del Contralor Nelson Schack sobre temas relacionados a la lucha contra la corrupción. ¡Gracias!